¡Que dope de gemas! Aquí estamos con el mero dulapanchucha El mero mero el de la gorrita Así es Bueno amigos aquí estamos en la Donde se filmó Donde se filmó Rápido Furioso Rápido Furioso 1 Aquí estamos con el productor Y casaquero De la De la filmación Aquí está Douglas Pachucha ¿Aquí de donde estamos? Ahí es donde llega Lety, Leticia El Chove, Roberto Julio, Pablo, Marcos Roberto todos aquí Aquí está el ¿Cómo es? El productor y casaquero Douglas Pachucha Allá tenemos otros más esperando Dice que Van por esos Yo creo que se van a poner ahí ¿no? Si Vamos a ver Si o si Si o no Ahí está Lo único que ahora Ya no dejan parquear ahí Estos más Ya Ya pusieron Ya se dieron cuenta Que son famosos Pero ahí está No No Por si quieren venir Aquí ya saben Busquen a Al productor y casaquero Douglas Pachucha Es que sabe Él sí sabe De estos lugares Lo pueden buscar ahí En como Chapi Chapi 12 Ronaldo En Jutsu Ahí estamos No 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 Gracias por ver el video.